¿Tiene volumen ya? ¿Eri? ¿Me ves? ¿Me oyes por el canal? En principio debería estar emitiendo ahora. Muy bien. ¿Podemos empezar ya entonces? Muy bien, ya. ¿Eh? Perdón. Bueno, empezamos entonces. Bien, buenos días. Ante todo, quiero pedir disculpas por mi bisoñez en el manejo de las nuevas tecnologías que a lo mejor me juega alguna pasada durante la emisión. Espero, en todo caso, que esos problemas que puedan surgir se vayan resolviendo de manera razonable. Ante todo, quiero saludar a todos los presentes y, desde luego, como casi parece obligado en la situación en la que vivimos, expresar un deseo de que la crisis por la que estamos pasando se resuelva no solamente lo más rápido posible, sino de la mejor manera posible para los intereses de los sectores populares. Es decir, que salgamos cuanto antes de la pandemia, más temprano que tarde, pero también que salgamos de la mejor manera posible para los intereses de los trabajadores y de las clases populares. La batalla social va a ser, sin duda, fuerte e intensa en ese sentido y, como siempre, dependerá de la capacidad de lucha y de la correlación de fuerzas que esos avances sociales que pueden lograrse, conseguirse o intentar consolidarse a partir de una reflexión sosegada sobre la crisis que vivimos se consigan o que, por el contrario, tengamos un proceso de involución. Bueno, dicho eso, voy a hablar también de una época de crisis y de lucha social verdaderamente fuerte, verdaderamente intensa, que es la que tiene que ver con la creación del movimiento comunista internacional y, concretamente, su plasmación en España, la creación del primero de los partidos comunistas españoles, que es el Partido Comunista Español, así denominado, porque la fundación del comunismo en España es una especie de drama en tres actos. Se podría decir, ¿no? El primero de esos actos tiene lugar en la fecha que ahora se cumplen exactamente los 100 años, es decir, el 15 de abril de 1920, cuando el Comité Nacional de las Juventudes Socialistas decide transformarse en Partido Comunista. En una operación en la que existe una decisión previa del Congreso de las Juventudes Comunistas de actuar en favor de la Tercera Internacional, en favor de la integración en el movimiento comunista naciente, pero también donde hay una serie de operaciones más o menos soterradas, movidas sobre todo o influidas por los delegados de la Internacional que empezaban a llegar a España, ¿no? Borodin y Ramírez, el pseudónimo de uno de estos delegados de la Internacional, que conecta con sectores del movimiento tercerista, de los partidarios de la Tercera Internacional, tanto en el Partido Socialista como en las Juventudes, para poner en marcha este proceso de ruptura y de creación del movimiento comunista. El segundo episodio o el segundo acto de ese drama tiene lugar justamente un año después, el 13 de abril de 1921, cuando el último de los congresos socialistas que trata acerca de la vinculación a la Internacional Comunista, al movimiento comunista, decide finalmente optar por alinearse con una especie de vía intermedia que había surgido entre la Segunda Internacional reconstruida sobre bases muy derechistas, la Internacional de Berna, digamos el Congreso de Berna es donde se establece los marcos de la recuperación o de la restauración sobre bases muy conservadoras de la Segunda Internacional y la Tercera Internacional que había sido constituida, creada en marzo de 1919. Esa tercera vía es la Internacional de Viena, la Unión de Viena, que finalmente terminará desembocando en una recomposición en el marco de la Segunda Internacional de las fuerzas de la vieja socialdemocracia, pero de momento sirve sobre todo de coartada a los dirigentes del Partido Socialista para evitar que un sentimiento de proclividad de las bases del partido hacia el movimiento comunista llevara a la, para ellos, indeseada vinculación a este por parte del movimiento socialista en España. Y el tercer momento de ese, llamémosle drama, tiene lugar el 14 de noviembre de 1921 cuando los dos partidos, el Partido Comunista Español que se constituye en abril de 1920 y el Partido Comunista Obrero Español que se forma a partir de la escisión de aquellos que no aceptaban la mayoría socialista favorable a la integración en la Unión de Viena y seguían albergando la intención de unirse a, como decían ellos, al único movimiento revolucionario en nuestro tiempo, en nuestra época y en nuestro contexto, que es el movimiento comunista, pues deciden separarse, van a una institución muy prestigiosa en un movimiento socialista que era la Escuela Nueva y se constituye en el Partido Comunista Obrero Español. Los dos partidos finalmente terminan fusionándose en uno solo en noviembre de 1921 cuando finalmente se constituye el Partido Comunista Español. Bueno, esta es un poco, digamos, la narración de un proceso que dura año y medio, lo cual no es nada extraño porque la ruptura, la tremenda ruptura que supone en el movimiento obrero y socialista, la creación del movimiento comunista y el surgimiento y el desarrollo de las fuerzas ligadas a la Tercera Internacional llevaron bastante tiempo en todos los países. Se trataba no solo de crear nuevas organizaciones, sino de atraer a los sectores más amplios posibles de la clase obrera, de los cuadros, de los dirigentes y reorientar organizaciones que estaban inmersas en una determinada dinámica política e ideológica hacia formas diferentes, ligadas a una vocación revolucionaria inequívoca que es lo que caracterizaba al primer movimiento comunista en confrontación también, bueno, a diferencia, pero también en confrontación con el viejo movimiento socialista. Bueno, la constitución del Partido Comunista Español y del movimiento comunista de España en general es un proceso que hay que entender en todo caso en el contexto más general de lo que supuso la ruptura de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, y de la incidencia en ese movimiento obrero y socialista de la Revolución Soviética de 1917. Ese contexto está marcado yo creo que por tres elementos fundamentales, tres factores que terminan convergiendo en esta ruptura que quizás con el paso de los años podemos pensar que fue seguramente desde el punto de vista táctico a veces un tanto forzada porque luego evitó posteriores colaboraciones, como luego intentaré señalar. El primero de esos factores es evidentemente el desencadenamiento de la Revolución en Rusia. Es decir, los diez días que estremecieron al mundo, como decía aquel periodista norteamericano John Reed, verdaderamente lo estremecieron, verdaderamente generaron una conmoción de grandes proporciones, quizás solo comparable a lo que fue la Gran Revolución Francesa de 1789 y los años siguientes. Cambió, de alguna manera, el panorama de la realidad europea y de la realidad mundial. Y los efectos de esta revolución se dejaron sentir desde el primer momento en la tremenda afluencia de simpatías hacia la Revolución. Unas simpatías, además, lo cual es bastante significativo, no solamente afectaban a la clase obrera, que de alguna manera veía entusiasmada como por primera vez los trabajadores tomaban el poder y no solo lo tomaban, sino que eran capaces de mantenerlo, a diferencia de las efímeras experiencias como la Comuna de París u otras anteriores. Esa afluencia y esa tremenda simpatía desencadenaron movimientos intentos de solidaridad y también intentos imitativos, por así decirlo, que son un factor fundamental para la configuración del nuevo movimiento. Luego, por supuesto, también, una vez superados las primeras dificultades a lo largo de 1918, donde la Revolución Triunfante intenta, de alguna manera, consolidar sus posiciones, lleva a cabo las primeras políticas, la política de paz, en fin, una serie de medidas que están, y de alguna manera ya previstas y prefiguradas en los acontecimientos de octubre y que luego se despliegan a lo largo de 1918, van ralentizando, de alguna manera, junto con la pervivencia todavía de la Guerra Mundial, porque la mayor parte de los países están en conflicto en Europa, van ralentizando el nuevo salto que la Revolución va a dar en el sentido de afirmar su vocación mundial creando la Internacional Comunista o la Tercera Internacional o la Cominfor, como se la conocerá a veces por su nombre ruso. Por lo tanto, el año de 1918, de alguna manera, es un año de impas, pero a partir de 1919 las cosas empiezan a cambiar. Se desencadena la formación de numerosos partidos comunistas en un contexto, además, en el que la urgencia de la Revolución, la inminencia, la supuesta inminencia de la Revolución, está marcando verdaderamente las tácticas, las estrategias y los comportamientos. Es el momento en el que todavía la partida parece que no se ha solventado de manera clara en Alemania, a pesar de que el primer impulso revolucionario en enero de 1919 se había saldado como una derrota del movimiento espartaquista, del naciente y frágil y débil Partido Comunista Alemán, pero también surge una serie de iniciativas revolucionarias en diferentes sitios, en Eslovaquia, en Hungría, etcétera, etcétera. Y en los países de Europa Occidental se vive, y este es el segundo factor a tener en cuenta, junto con la influencia directa y los efectos imitativos de la Revolución, se vive una situación de radicalización social verdaderamente fuerte. En algunos casos hay conatos revolucionarios, en otros, en países como Francia, como Italia, incluso Gran Bretaña, una auténtica oleada de huelgas. El movimiento sindical crece hasta unos niveles verdaderamente desconocidos, la combatividad obrera se dispara, de alguna manera, y en definitiva se trata de un año en el que las condiciones en las que la lucha social se está desarrollando en Europa, y este es el segundo factor, como digo, que hay que tener en cuenta, parecen potencialmente fértiles para el desarrollo de este impulso revolucionario, en este caso ya atizado directamente o alentado directamente desde Moscú, desde la Revolución Soviética triunfante. Por lo tanto, este proceso de radicalización social es un factor muy importante para comprender, más allá de las iniciales simpatías de sectores, más o menos militantes, activistas de la clase obrera organizada, es un factor muy importante para comprender el desarrollo de los primeros partidos comunistas. Este proceso de radicalización se va a mantener todavía a lo largo de 1920, y yo creo que es el año decisivo. Primero porque el primer congreso de la Internacional Comunista, el de marzo de 1919, es prácticamente un anuncio de lo que vendrá después. Es una declaración de intenciones más que un intento de articular de manera sólida y estable al nuevo movimiento político revolucionario. Va a ser sobre todo el segundo congreso en el verano de 1920, que es el congreso de las conocidas como 21 condiciones, el que va a sentar las bases de una estructura y, sobre todo, de una estrategia basada fundamentalmente en la perspectiva de la diferenciación. Las 21 condiciones estaban pensadas fundamentalmente para crear un movimiento auténticamente revolucionario y, por lo tanto, eliminar de alguna manera de las organizaciones que se ascribieran al movimiento comunista, no solamente a los sectores más derechistas, reformistas, que evidentemente no tenían ninguna intención de entrar en ese movimiento, sino a aquellos considerados o identificados como centristas, vacilantes, por decirlo de alguna manera. Y aquí entraríamos o sintonizaríamos con el tercer componente, el tercer elemento que hay que manejar para comprender el desarrollo del movimiento comunista y la fundación de los partidos, que en definitiva se consideraban como secciones nacionales de ese movimiento a partir de 1919-1920. Ese tercer factor, que a veces no se tiene en cuenta suficientemente, en otras ocasiones sí, evidentemente en los análisis, es la existencia previa de una serie de elementos, de motivos de malestar, de disidencias y de sectores críticos dentro del movimiento socialista de los principales países europeos. El movimiento socialista europeo había ido evolucionando, de manera desigual, evidentemente, según los países, hacia posiciones fundamentalmente moderadas, hacia posiciones de integración en el propio sistema alentadas en muchas ocasiones por el movimiento sindical, que representó en muchos países la punta de lanza de ese proceso de moderación o de adaptación al sistema, pero facilitadas fundamentalmente por dos razones básicas. En primer lugar, porque los sistemas políticos europeos, que eran esencialmente elitistas y oligárquicos, inician un tímido proceso de democratización y, de alguna manera, en los diferentes países van dándose avances hacia la concesión de la ciudadanía. Esto hace que aquel viejo principio internacionalista del que tanto se hablaba, los trabajadores no tienen patria, pues empiece a ser solo una verdad a medias en muchos países. Muchos trabajadores empiezan a ser conscientes de que sí tienen patria. Su patria, de alguna manera, lo reconoce, aunque sean términos muy limitados y muy subsidiarios, como integrantes de esa comunidad nacional. Esto es un factor de integración importante. Muchos partidos socialistas están parlamentarizándose en la medida en que consiguen obtener en sus países, el prototipo sería el partido alemán, pero también hay otros ejemplos que se pueden mencionar, consiguen posiciones parlamentarias bastante sólidas, bastante importantes, y, por lo tanto, consideran que a través de esa vía parlamentaria se pueden conseguir mejoras, reformas para los trabajadores. La vía revolucionaria está bastante bloqueada porque los poderes establecidos son fuertes, son potentes y no van a permitir un asalto al poder en unas condiciones diferentes de las que el marco del propio sistema, que tampoco permite el acceso de los trabajadores al poder, pero sí tolera, por lo menos, que tengan una cierta representación parlamentaria implica. Ese movimiento socialista fue evolucionando hacia posiciones, como digo, más o menos conservadoras, con otro factor también a tener en cuenta, que es una cierta prosperidad económica que también permitió crear unas ciertas bases, unas relativas bases de integración o de aceptación de los trabajadores, por parte de los trabajadores de este sistema. El movimiento socialista, en todo caso, nunca fue absolutamente homogéneo, sino que había diferentes corrientes o diferentes sectores. Por simplificar un poco las cosas, podemos hablar de una línea más derechista, muy apoyada generalmente en los sindicatos y en los grupos parlamentarios de los partidos, que defendía una práctica fundamentalmente reformista, adaptada al sistema y también una adaptación de la teoría, una modificación de la teoría en los términos, por ejemplo, en que lo planteaba Berstein, Edward Berstein, el defensor del llamado revisionismo, es decir, revisar los componentes revolucionarios culturistas del sistema marxista o de la teoría marxista para adaptarlo a los nuevos tiempos. Había también un centro, por así denominarlo, que combinaba, en términos un tanto paradójicos o curiosos, combinaba una cierta ortodoxia teórica con un pragmatismo práctico que, por cierto, los fue acercando cada vez más a la derecha de estos partidos y de estas organizaciones. Y también en el movimiento comunista de entonces había un tercer sector muy desigual, generalmente minoritario, muy desigual según los países, que es lo que podríamos llamar el ala izquierda de este movimiento. Ala izquierda y los representantes más conocidos en el seno también de la Internacional Socialista entonces eran los bolcheviques rusos, por supuesto, también el ala izquierda de la socialdemocracia alemana, con figuras tan destacadas como Rosa Lusenburgo, Karl Liedner, Mering, Klara Zetkin, etc. Y otros grupos menores, como los tribunistas holandeses, además de personalidades y sectores más dispersos prácticamente en todos los partidos y en todas las organizaciones. Estas fuerzas de la izquierda defendían una política antiimperialista más decidida, una política de defensa de la paz, de la no colaboración de clases y de, sin negar la utilidad que podían tener las políticas de reformas, en definitiva, luchar por la transformación social que solo podría darse con formas de ruptura con el sistema establecido. De todas maneras, el elemento catalizador que va a incrementar estas diferencias y sobre todo poner en el disparadero al movimiento socialista y generar su crisis definitiva, su quiebra definitiva, va a ser el estallido de la Gran Guerra, el estallido de la Guerra Mundial. Cuando estalla la Guerra Mundial, las expectativas de los sectores más dinámicos y sobre todo más críticos del movimiento socialista pensaban que se iba a producir o todavía albergaban en cierta medida la esperanza de que se fuera a producir una negación radical de los trabajadores a secundar la política de exterminio mutuo que se va a poner en práctica con el estallido del conflicto. La Guerra Mundial es una guerra, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra que se le llamó entonces, es una guerra de grandes proporciones, de grandes dimensiones y tremendamente sangrienta, hasta unas proporciones verdaderamente desconocidas. Las descripciones de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, en su folleto de Junius, denominado por el pseudónimo que utiliza, yo creo que son bastante elocuentes o bastante significativas a este respecto. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando está en la guerra? Pues lo que sucede cuando está en la guerra es que, como diría irónicamente Rosa Luxemburgo, los dirigentes socialistas adoptan un nuevo lema, un nuevo lema que sería algo así como trabajadores de todos los países uníos en tiempo de paz y degollados en tiempo de guerra. La atribución de esta situación en la cual los socialistas mayoritarios en todos los países o prácticamente en todos los países secundan las propuestas de sus gobiernos, la concesión de créditos de guerra y la política belicista es la atribución fundamental a este hecho viene por parte, sobre todo, de los sectores de la izquierda de la supuesta traición o la hipotética traición de los dirigentes. Serían estos dirigentes los que de alguna manera encaminan a un movimiento socialista que había defendido posturas antibelicistas y de rechazo de oposición a la guerra, incluso posturas bastante duras de convocar una huelga general en caso de guerra para impedir que esta guerra terminara por consumarse. Los críticos izquierdistas de los representantes de la izquierda consideran que lo que se ha producido es una traición de las direcciones y que, por lo tanto, la Segunda Internacional ha muerto. A partir de ese momento, no voy a entrar en muchos detalles porque al final vamos a tener que remitirnos fundamentalmente al caso de España, pero yo creo que no se puede entender sin este contexto general. Lo que va a suceder es que a lo largo del conflicto se van a ir desarrollando movimientos de resistencia, de oposición a la guerra, que luego van a ser el germen de los grupos, de los sectores que integren los diferentes partidos comunistas como secciones de ese movimiento comunista mundial que se van a ir constituyendo. Es bien conocida la conferencia de Zimmerball en septiembre de 1915, luego la conferencia de Quiental, y el surgimiento de un movimiento de oposición a la guerra que tenía un núcleo más radical, impulsado sobre todo por los bolcheviques, y otro más puramente pacifista, digamos de rechazo general a la guerra, aunque también bastante contundente desde este punto de vista, y que denunciaba la llamada unión sagrada, es decir, el pacto con las burguesías de los diferentes partidos socialistas para hacer frente a las necesidades de la guerra. Un pacto que, por cierto, se terminó convirtiendo en muchos de estos países en vocación deliberada de apoyo al propio expansionismo de este país. Los textos, por ejemplo, de los socialistas mayoritarios alemanes, donde hablaban de la labor civilizadora, de la expansión de Alemania sobre Europa Oriental, son bastante elocuentes en ese sentido. Por lo tanto, la Gran Guerra marca ya una línea divisoria y una ruptura que va a ser definitiva. Tanto desde el punto de vista de los sectores más antivelicistas, en el sentido más estricto, como de los partidarios de convertir la guerra en una revolución, que es lo que defendían en última instancia los bolcheviques, van a dar por muerta la Segunda Internacional y declarar la necesidad de constituir la Tercera Internacional. Esa Tercera Internacional se va a constituir formalmente, se va a fundar formalmente, como decía antes, en marzo de 1919, aunque realmente no comienza a articularse en la práctica como movimiento unificado hasta el año de 1920. Pretendía, por una parte, unir a las fuerzas revolucionarias de los diferentes socialismos de los países europeos, incorporando también algunos sectores que vienen del anarcosindicalismo, del santicalismo revolucionario, que también tienen un papel importante en la fundación de los partidos comunistas. Y, en definitiva, intentar también, que es otro de los propósitos fundamentales de este movimiento, cortar el proceso de reorganización que estaba empezando a experimentar la internacional socialista. Es decir, las fuerzas más a la derecha del movimiento socialista intentan rearticularse, reorganizarse y una forma de evitar este proceso va a ser precisamente la rápida decisión de crear una nueva internacional, la internacional comunista, para evitar que la clase obrera sea mayoritariamente atraída, como luego sí sucedería en la práctica, por estas nuevas fuerzas recompuestas de la derecha del movimiento socialista hegemónico dentro de ese movimiento y también de las respectivas clases obreras en los países europeos. Bueno, este es un poco el marco general en el que hay que entender los procesos que suceden en España. En todo caso, la situación española era relativamente diferente en algunos aspectos, aunque en otros evidentemente el contexto general también marca la evolución de nuestro país, era relativamente diferente a lo que era el movimiento socialista europeo. En primer lugar, en España lo que había antes de la Primera Guerra Mundial era un movimiento socialista bastante débil, bastante débil desde el punto de vista organizativo, político y sindical y también bastante poco integrado en ese sistema político porque los mecanismos que habían generado esa nacionalización, entre comillas, de las clases obreras en diferentes países europeos no funcionaban en España. El sistema político era cualquier cosa menos proclive a conceder derechos de ciudadanía a los trabajadores españoles, el sistema de la restauración un sistema cerradamente oligárquico y por supuesto con muy pocos componentes o muy pocos elementos democráticos que pudieran ser utilizados en su provecho o en defensa de sus derechos por parte de las clases trabajadoras. Pero también el capitalismo español era un capitalismo bastante débil, por lo tanto también esos incentivos económicos, esa mejora de las condiciones económicas que en otros países mejora relativa evidentemente permitió apoyado también por un proceso de expansión colonial imperial muy importante permitió otorgar determinadas mejoras a los trabajadores no se dio en la misma medida en España. El primer parlamentario socialista español data de 1910 y mientras partidos como el alemán pues podían tener centenares decenas o centenares de representantes en el parlamento y más del 30% de los votos esa representación única de Pablo Iglesias era el que la detentaba que se había conseguido además gracias a un pacto político electoral con los republicanos se mantuvo en esas dimensiones sin ir mucho más allá hasta las vísperas de la dictadura de Primo River hasta los años precisamente los que hemos hablado de la constitución del partido de los primes del movimiento comunista en España que tampoco aumentó mucho en este momento el proceso de la lucha por la democracia por lo tanto era un factor fundamental en el movimiento obrero y en el socialismo español y como es bien sabido a pesar de intentos como el del movimiento del verano de 1917 la crisis de 1917 no se conseguiría la llegada de la democracia hasta 1931 con la implantación de la la implantación de la república por lo tanto el movimiento social el movimiento obrero español era distinto en ese sentido el movimiento obrero europeo y había otra diferencia también importante significativa que era la presencia de un fuerte componente primero anarquista y posteriormente anarcosindicalista que finalmente a partir de 1910 juntó con su propia organización inspirada inicialmente en las organizaciones del sindicalismo revolucionario francés que era la CNT esto es un elemento diferenciador también del movimiento obrero español que hay que tener en cuenta de todas maneras tanto socialistas como anarquistas eran movimientos débiles o configuraron movimientos débiles antes de la primera guerra mundial el sindicalismo de una u otra denominación o de una u otra una u otra ascripción era un sindicalismo basado fundamentalmente en las sociedades de oficio las huelgas que por supuesto existían y se desencadenaban de vez en cuando todavía eran quizás menos importantes que los motines de subsistencias lo cual es es un rasgo significativo del retraso del movimiento obrero español con respecto a lo que sucedía en otros países y así llega España a la primera guerra mundial así llegan los trabajadores españoles a las organizaciones operas españolas a la primera guerra mundial existía una izquierda socialista como la que había en Rusia por supuesto en Alemania o en otros países europeos pues realmente no los únicos debates en un movimiento socialista que por otra parte era bastante débil desde el punto de vista teórico bastante primitivo bastante tosco que se identificaba mucho con lo que se llamaba el gasdismo francés ese tipo de doctrina teóricamente ortodoxa pero en la práctica muy pragmática muy apegada a los problemas cotidianos y muy poco proclive por lo tanto a salidas revolucionarias o radicales básicamente era un movimiento con poco debate teórico hay algunas polémicas sobre todo en torno a la conjunción con los socialistas al pacto con los socialistas pero poco más se puede decir no hay realmente un ala un sector izquierdista dentro de un movimiento socialista español que pueda ser equivalente digamos o cumplir un papel semejante al de las izquierdas socialistas en otros países europeos y luego el otro factor diferenciador evidentemente es la guerra España como es sabido no entra no participa en la gran guerra no participa en la primera guerra mundial y en el con el desencadenamiento de la guerra aparte de la aceptación de la neutralidad española que es prácticamente total y dentro del movimiento obrero por supuesto ampliamente compartida sin embargo se produce una diferenciación entre dos posturas que traspasan por cierto tanto el movimiento socialista como las organizaciones anarquistas la primera de ellas es la postura aliadófila la que defiende la posición de Francia Gran Bretaña y Rusia también como aliada en definitiva de este bloque de los aliados frente a las llamadas potencias centrales la idea fundamental de quienes defienden esta postura es que la aliadofilia representa la defensa de las libertades democráticas frente al autoritarismo del que son portadores o portavoces de alguna manera las potencias centrales aliadófila era la dirección del partido socialista era la mayoría del partido socialista y era también una pequeña minoría dentro del movimiento anarquista que seguían en ese sentido el ejemplo de algunos correligionarios más o menos célebres de otros países que pese a su ascripción anarquista su ascripción teórica doctrinal anarquista sin embargo defendieron posturas relativamente moderadas en ese sentido de aproximación a los aliados en el conflicto dentro del partido socialista en todo caso surgieron algunas voces más partidarias de considerar que los dos bloques de países contendientes tenían más o menos idéntica responsabilidad con matices pero que en definitiva tenían idéntica responsabilidad y por lo tanto defender posturas de carácter anti-belicista bastante más estrictas sin ese sesgo de fundamentalmente aliadofilo que marcaba la dirección del partido algunos veteranos secundaron este tipo de posturas críticas y sobre todo entre la juventud también que es un sector que va a tener un papel muy importante en el surgimiento del primer movimiento comunista en España y fuera de España pero muy particularmente en España también dentro de la juventud por ejemplo empezaron a recibirse los ecos muy lejanos eso sí y muy poco claros de lo que estaba significando el movimiento de Zimmerwald el movimiento de oposición a la guerra y demás algunos intelectuales por ejemplo como Núñez de Arenas que es luego uno de los promotores del primer movimiento comunista español de las escisiones terceristas y de la creación del primer movimiento comunista español junto con sectores de las juventudes y algunos veteranos defenderán este tipo de posturas otros dos factores que también empiezan a aparecer a emerger como factores de diferenciación dentro del partido socialista que van a marcar fisuras que luego tienen su importancia a la hora de la configuración de un bloque de un sector partidario de la ascripción a la tercera internacional tiene que ver con el movimiento sindical el movimiento sindical que por cierto va a conocer en el periodo de la guerra un crecimiento verdaderamente espectacular en España la primera guerra mundial representa de alguna manera por utilizar el título de un libro muy conocido entre los historiadores publicado hace unas cuantas décadas la formación de una auténtica sociedad capitalista en España los cambios económicos son verdaderamente muy importantes surge una nueva clase obrera una clase obrera diferente de la anterior menos directamente fidelizada por sus organizaciones tradicionales más combativa etcétera las organizaciones obreras crecen vertiginosamente por citar algunos datos numéricos de los que no quiero abusar pero que pueden resultar elocuentes frente a las pequeñas organizaciones obreras anteriores la UGT llegará a contar a la altura de 1920 que es cuando de alguna manera alcanza su apogeo el periodo de expansión del movimiento obrero del movimiento sindical con alrededor de 210.000 adscritos 210.000 afiliados pero la CNT que crece de una forma mucho más vertiginosa alcanza según sus propias estimaciones quizás un poco exageradas pero bastante significativas más de 700.000 la afiliación de más de 700.000 adherentes a la altura de 1919 a finales de 1919 cuando celebra su célebre congreso de la comedia es la cifra concreta ellos dicen contar de militantes es de 714.000 la mayoría de ellos en Cataluña en Levante y en Andalucía relativamente concentrados pero también con grupos dispersos en el resto del país al mismo tiempo este movimiento obrero crecía extraordinariamente también se nota un fuerte aumento de la conflictividad obrera el crecimiento del número de huelgas la combatividad de las organizaciones obreras la transformación del propio movimiento sindical no olvidemos que en este momento se va a pasar tanto en el ámbito de las organizaciones socialistas como las organizaciones anarquistas de las pequeñas sociedades de oficio que en definitiva son típicas de un sindicalismo muy poco evolucionado y de unas estructuras económicas muy arcaicas a lo que es el sindicalismo de industria las grandes federaciones de industria o los llamados sindicatos únicos anarquistas que eran como los denominaban en esta organización por lo tanto estamos asistiendo a un proceso de ofensiva de la lucha social que tiene un primer momento un primer ápice en 1917 como el movimiento del verano de 1917 que es un movimiento político es un movimiento militar y es también un movimiento obrero organizado a partir del pacto entre la CNT y la UGT a un periodo de máxima radicalización entre 1918 y 1920 lo que en algunos lugares de España se conoce como el triemio bolchevique por cierto con la clara intencionalidad sobre todo por parte de los patronos y los sectores de orden de atribuir los conflictos sociales por ejemplo los que tenían lugar en el campo en Andalucía a la incitación de agitadores bolcheviques cosa que evidentemente era bastante falsa por lo tanto estamos asistiendo insisto a un fuerte crecimiento de la conflictividad de la lucha social en España y el segundo tipo de fisuras que en ese sentido van a aparecer dentro del movimiento socialista en relación con las políticas defendidas por la dirección en este caso por la dirección objetista o por el núcleo de dirección del partido que también lo es en gran parte de la UGT tiene que ver con la política sindical de alguna manera se puede emblematizar en lo que sucedía en el movimiento de los trabajadores en el movimiento sindical de los mineros entre un Manuel Llaneza que dirigía el sindicato obreros mineros de Asturias con una política fundamentalmente pactista de acuerdos con los patronos mineros de moderación y de funcionamiento rígidamente centralizado para evitar desbordamientos indeseables desde el punto de vista de la convocatoria excesiva de huelgas etcétera etcétera desde un punto de vista muy reglamentista que de alguna forma copiaba el viejo modelo de los sindicatos franceses donde había aprendido por cierto donde había hecho su aprendizaje Llaneza y de las viejas tácticas también de la Unión General de Trabajadores y luego la otra alternativa pues era el sindicalismo combativo de la manera por ejemplo que representaba Pérez Agua el dirigente de los mineros vizcaínos de los mineros de Bilbao de la provincia de Vizcaya es otra fisura más importante y la tercera fisura que quizás había que tener en cuenta para comprender los procesos de diferenciación posterior tiene que ver fundamentalmente con el cuestionamiento del pacto con los republicanos que siempre había generado muchos problemas de un movimiento socialista que consideraba que el pacto con los republicanos era una forma de colaboracionismo de clase lo había considerado así tradicionalmente este aislacionismo se rompe a partir de 1909 cuando las libertades democráticas por así decirlo las libertades públicas mínimas corren peligro especial con la llegada de Maura al gobierno y se crea una alianza electoral con los republicanos que siempre había sido bastante cuestionada a partir de 1917 se puede decir que esta alianza está ya prácticamente congelada y finalmente será disuelta en los años posteriores es decir la tercera fisura tiene que ver con la idea de que el movimiento socialista debe encaminarse fundamentalmente a la conquista de las libertades democráticas como es lo que sucede en 1917 y eso nos nos relaciona inmediatamente nos pone en relación este cambio con la idea de dar el salto hacia la revolución social que es en definitiva lo que viene defendiendo pues a partir de 1917 ese movimiento que está empezando a componerse que es el movimiento comunista bueno esto es un poco el contexto en el que hay que entender por lo tanto radicalización durante el proceso de la guerra del movimiento obrero aumento de la lucha social que insisto conoce un periodo de avance importante hasta 1920 luego vendrá el retroceso la represión el desmantelamiento o la reducción de los efectivos de las organizaciones obreras pero hasta 1920 se vive en España en una situación de ofensiva de la clase obrera organizada con un movimiento socialista relativamente unido relativamente homogéneo pero con algunas fisuras que van surgiendo y se van agrandando hasta qué punto o de qué manera incide en esta situación la revolución rusa de 1917 aquí habría que tener en cuenta también los dos momentos de esa revolución febrero y octubre digamos por utilizar la diferenciación que por otra parte es una diferenciación útil pero que no hay que exagerar en definitiva la revolución de 1917 seguramente es una unidad y hay que enterarla con fases con momentos distintos y con puntos de inflexión pero hay que tenerla en cuenta desde ese punto de vista ¿cuál es la actitud de las organizaciones obreras y de la clase obrera de la clase trabajadora española ante los acontecimientos de Rusia de 1917 bueno pues es una actitud bastante paradójica bastante paradójica en la medida en que lo que cabría esperar es que el movimiento socialista manifestará posiciones de mayor simpatía y de adhesión a este a este proceso mientras que los anarquistas se distanciaran en mayor medida en cuanto que no formaban parte por lo menos en cuanto las ideas las teorías los núcleos dirigentes de este proceso ruso no formaban parte de su tradición y sin embargo sucede exactamente al revés el partido socialista la dirección socialista saluda con un relativo entusiasmo la revolución de febrero en cuanto que considera que por una parte alinea definitivamente a Rusia con las potencias democráticas occidentales por lo tanto elimina una parte de esa mala conciencia de apoyar a los aliados considerándolos como defensores de la democracia cuando resulta que también estaban aliados con una autocracia como era Rusia eso desaparece se entiende que la revolución de febrero lo que va a plantear es en primer lugar la democratización del país y en segundo lugar una mayor implicación de Rusia en la guerra por lo tanto el reforzamiento del bando de los aliados pero cuando llega la revolución de octubre por el contrario la postura de las organizaciones socialistas es de rechazo el socialista por ejemplo el órgano del partido dice que lo que han hecho los bolcheviques en octubre es algo que está fuera de lugar en primer lugar porque está dividiendo a las fuerzas revolucionarias a las fuerzas socialistas y en segundo lugar porque esta postura va acompañada de una serie de propuestas como la de la paz con Alemania que pueden en definitiva fortalecer a las potencias centrales pueden fortalecer a Alemania por lo tanto la visión del movimiento socialista en relación con la revolución de octubre de 1916 es una visión absolutamente vinculada a su alineamiento con las posturas aliadofilas a su vinculación a las posturas aliadofilas durante el conflicto por el contrario los anarquistas hablar del anarquismo en general siempre es muy difícil porque siempre es mucho más heterogéneo diverso y variado que el movimiento socialista pero en todo caso se puede decir que hay una aceptación con bastante simpatía con bastante entusiasmo de los acontecimientos de febrero dentro del movimiento anarcoslindicalista en cuanto que se considera que tienen un fuerte componente social no estrictamente político y también se puede decir quizás en este caso de manera un poco sorprendente que los anarquistas reciben las noticias que por otra parte van llegando con cuentagotas y de manera a veces bastante sesgada de lo sucedido en octubre con un verdadero entusiasmo ¿por qué? bueno primero porque se trata de un movimiento auténticamente revolucionario y eso era algo especialmente sentido especialmente querido por las bases y por los dirigentes del movimiento anarquista por lo tanto era un movimiento que de alguna manera formaba parte del bloque de los nuestros por así decirlo y además se está de alguna manera interpretando dentro de las posiciones anarquistas el bolchevismo no como lo que realmente era sino como algo mucho más próximo mucho más mucho más procliva a las propias posiciones anarquistas hay una cierta visión sesgada de lo que es el bolchevismo que seguirá operando sobre el imaginario colectivo sobre las visiones o las perspectivas del movimiento anarquista después de octubre de 1917 en definitiva a partir de octubre de 1917 se inicia una toma de posición que va a ir impregnando progresivamente las organizaciones tanto sociales como anarquistas con respecto al proceso ruso que todavía de todas maneras en 1918 implica una cierta una cierta cautela el problema fundamental a lo largo de 1918 y de hecho también para las organizaciones obreras españolas sigue siendo la guerra sigue siendo la guerra y lo que está sucediendo en Rusia con un régimen implantado a partir de octubre de 1917 que todavía está muy centrado en sus cuestiones internas en sus problemas internos la contrarrevolución la paz con Alemania etcétera etcétera o las primeras políticas que se están implementando desde un nuevo régimen revolucionario todo eso dificulta que todavía a lo largo de 1918 se estén planteando opciones como las que finalmente a partir del final de la guerra estarán ya sobre el tablero en términos de ruptura y de reconfiguración del viejo movimiento socialista y del viejo movimiento obrero sobre la base de la creación del movimiento comunista es decir eso sucederá a partir de 1919 en el año 18 lo que se está produciendo es una cierta impregnación por parte de sectores cada vez mayores de la clase obrera y de las y de los sobre todo de la clase obrera más militante más organizada de los principios las propuestas las noticias que se reciben con entusiasmo de lo que está sucediendo en Rusia una simpatía que en todo caso va más allá incluso de las propias organizaciones obreras de los ámbitos anarquistas o los ámbitos socialistas que afecta por incluso por citar algo que puede resultar curioso a los propios republicanos o propios movimientos nacionalistas catalanes que ven en la propuesta sobre las nacionalidades bolchevique pues una línea de anclaje y que identifican el bolchevismo también como una especie de movimiento popular en fin hay toda una lectura peculiar de este movimiento que hace que la simpatía con la revolución sea mucho más amplia de lo que podía pensarse a partir de las identificaciones ideológicas estrictas es muy interesante también señalar como en 1918 va surgiendo el filobolchevismo por así decirlo o la simpatía creciente con la revolución pero también va surgiendo el antivolchevismo el anticomunismo que se convierte en un emblema en una señal de identidad cada vez más arraigada en los sectores conservadores y en las clases dominantes el miedo al bolchevique el pánico antivolchevique que va a ser muy determinante de las posturas que incluso en las propias luchas sociales dentro del país adopten los patronos las organizaciones patronales y los sectores de orden de la sociedad de la sociedad española es decir ese rearme ideológico anticomunista perecea de incluso a la eclosión del comunismo propiamente dicho de las organizaciones comunistas y de de alguna manera de los intentos de aplicar esos principios a la realidad a la realidad a la realidad española por eso se habla a partir de 1918 de los inicios del trienio bolchevique en España trienio bolchevique así denominado fundamentalmente por los antivolcheviques porque consideraban que lo que estaba sucediendo en los campos de Andalucía tenía menos que ver con las reivindicaciones de justicia social o de mejores salarios o mejores condiciones de trabajo tenía que ver sobre todo con la presencia de oscuros agitadores bolcheviques que están recorriendo los campos así se dice en la prensa de derechas de entonces incitando a la revolución a la revolución social el cambio en todo caso se inicia ya en 1919 cuando se termina la guerra las cosas empiezan a plantearse de una manera distinta por varias razones primero porque el final de la guerra no va a significar la paz social en Europa sino todo lo contrario porque la ruina económica las dificultades de la inmediata posguerra el propio crecimiento de la oposición a la guerra en las últimas etapas que ha ido radicalizando oposiciones configuran una situación de crisis social bastante aguda en Europa huelgas ocupaciones de fábricas o de tierras en algunos lugares crecimiento prácticamente incontenible del movimiento sindical es decir porque se está viviendo una etapa de agitación social y porque además surge la iniciativa por parte de los bolcheviques por parte de los revolucionarios rusos de crear ya definitivamente romper ya de manera definitiva con la segunda internacional y crear la internacional comunista en abril de 1900 en abril de 1919 por lo tanto a partir de abril de 1919 a partir de los primeros meses de 1919 se inicia lo que podríamos llamar la batalla por ganarse al movimiento obrero en un proceso de ruptura que es ya prácticamente inevitable y para entender esa ruptura y estoy ya empleando quizás demasiado tiempo voy a ir avanzando un poco más rápidamente para explicar cuáles son los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en este contexto habría que hablar un poco de la influencia que ese nuevo proyecto internacional con la creación de la internacional comunista de la tercera internacional también como se la conoce supone para el movimiento obrero organizado esa iniciativa histórica de ruptura habría que hablar de la influencia que tiene primero en el ámbito no lo digo por la importancia sino por enumerarlo de alguna manera explicarlo de manera diferenciada dentro del movimiento anarcosindicalista y dentro del movimiento socialista sabemos que luego al final el movimiento comunista español se va a integrar mayoritariamente por como herencia o por la herencia militante política incluso teórica en cierta medida del viejo socialismo pero también tiene componentes o tiene elementos anarquistas importantes incorporaciones de algunos sectores del anarquismo que luego va a ir produciéndose con cuentagotas también en etapas posteriores durante la historia de Primo Rivera incluso durante la segunda durante la segunda república que es lo que sucede en los ámbitos confederales en el ámbito de la CNT y del movimiento anarquista bueno había hablado antes de la simpatía que provoca la revolución soviética en la militancia confederal esa simpatía se va a mantener durante bastante tiempo prácticamente hasta 1920 se puede decir que la mayor parte de los militantes confederales por lo que parece por todos los indicios sentían una fuerte atracción por la revolución que estaba teniendo lugar en Rusia muchas veces sobre la base de un conocimiento relativamente sesgado o de una lectura peculiar del mismo pero en todo caso una simpatía evidente esta simpatía se traslada ya al ámbito de las decisiones congresuales en el congreso de la comedia de finales de 1919 ahí se enfrentan diferentes posiciones y finalmente va a terminar predominando una que es relativamente ecléctica y visto desde los ojos de hoy pues bastante ingenua porque manifiesta la defensa de la revolución rusa junto con la afirmación en el seno del movimiento confederal de los principios vacuninistas de la primera internacional más o menos la resolución viene a decir algo así como nosotros reconocemos y somos herederos de los principios vacuninistas y de la primera internacional pero también consideramos que la tercera es auténticamente revolucionaria y lo que hay que hacer es ascribirse es la decisión que toma el Congreso a la tercera internacional hasta que llegue la ocasión de fundar una nueva internacional fundar un nuevo movimiento un nuevo movimiento revolucionario internacional que supere las divisiones las divisiones actuales esa decisión de ascribirse a la tercera internacional y al mismo tiempo defender esos principios esos valores vacuninistas será algo bastante seguramente bastante ingenuo pero en todo caso así se formula va unida a la decisión de enviar a tres delegados a Moscú uno de ellos era Pestaña y luego otros dos que finalmente nunca llegaron a pisar el territorio ruso por las dificultades que en este momento tenía llegar a este país finalmente Pestaña un dirigente confederal ya entonces bastante conocido y luego va a tener un papel muy importante en el movimiento obrero español posterior como es bien sabido finalmente Pestaña llega a Rusia y asiste al segundo congreso al de julio de 1920 en la unión soviética en Moscú allí Pestaña comprueba dos cosas que configuran de alguna manera su visión de lo que es la revolución rusa él considera que la revolución rusa es verdaderamente admirable hay un proceso de movilización y de revolución popular muy fuerte pero no está de acuerdo con la dirección que los bolcheviques le están dando ese proceso él habla del autoritarismo habla de terror en fin de alguna manera admite los grandes valores de la revolución en sí misma pero cuestiona la dirección que los bolcheviques están dando a ese proceso por lo tanto la posición de Pestaña es una posición de simpatía pero no de identificación política o sindical con este proceso y así viene a transmitirlo a sus correligionarios en España que es lo que sucede que cuando Pestaña llega a España en diciembre de 1920 para que veáis un poco las dificultades que tenía el trasvase en este caso concreto con todos los conflictos de la época hacia dentro y hacia afuera de la Rusia revolucionaria cuando llega a España el movimiento anarcosindicalista está fuertemente perseguido y él mismo es detenido y encarcelado con lo cual no puede transmitir a sus correligionarios su postura era evidentemente de congelar esa ascripción a la internacional comunista porque no respondía a los principios confederales a pesar de los elementos positivos que pudiera tener a partir de ese momento en el seno de la CNT se van a abrir dos dinámicas importantes la primera de ellas es el surgimiento de algunos sectores partidarios de la integración en el movimiento comunista de la organización en cuanto que es un movimiento auténticamente revolucionario que representan personajes pues por ejemplo como Joaquín Maurín André Unín Arlandis una serie de grupos que se van configurando de partidarios de la tercera internacional o de la internacional sindical roja que se funda al año siguiente también en Moscú grupos pro bolcheviques que coexisten con otras corrientes generalmente dominantes dentro del movimiento confederal pero que en un momento determinado son capaces incluso de controlar la dirección de ese movimiento porque los principales dirigentes de los otros sectores están perseguidos están deportados o están en prisión y se consigue así finalmente que en 1921 un grupo de delegados de la CNT asista a la fundación de la internacional sindical roja en Moscú sin embargo al año siguiente cuando algunos de los dirigentes confederales más connotados salen de la cárcel salen de la prisión y toman otra vez el control de la organización las cosas vuelven otra vez a sus cauces y finalmente en 1922 se decide ya de forma definitiva en un pleno celebrado en Zaragoza cancelar la adhesión establecida en el Congreso de la Comedia de 1919 ahí termina digamos el trayecto aunque quedan algunos sectores dentro de la CNT partidarios de la aproximación de la internacional del movimiento comunista ahí se cancela la relación directa de la CNT con el movimiento comunista en el caso del movimiento socialista las cosas son bastante diferentes hay un proceso increscendo de simpatía de las bases y una progresiva afirmación de los colectivos y de los grupos partidarios de la integración en la tercera internacional revistas como por ejemplo nuestra palabra que se crea en 1918 que luego se transforma algo así como en órgano de los partidarios de la tercera internacional dentro del socialismo grupos dentro de las juventudes sobre todo los estudiantes socialistas madrileños las juventudes socialistas en Asturias en otros lugares también manifiestan posiciones cada vez más claras de aproximación de defensa de la aproximación y de reconversión del viejo movimiento socialista en movimiento comunista por lo tanto de aceptación de las bases de los principios y de la disciplina de la tercera internacional por el contrario por parte de la dirección lo que se intenta es capear el temporal por así decirlo intentar dilatar la decisión definitiva sobre si integrarse o no integrarse en la tercera internacional o buscar mecanismos que diluyan el contenido de las resoluciones en términos de ambigüedad y que impidan la definitiva inscripción del movimiento socialista a la tercera internacional que suponía entre otras cosas un cambio de política bastante notable en lo que era la realidad cotidiana de día a día como por ejemplo expresaba con bastante lucidez desde su punto de vista Manuel Llanesa como decía como vamos a hacer una buena labor de gestión en los ayuntamientos en la concejal en Mieres cuando estamos adscritos a una línea que prioriza la revolución social sobre cualquier tipo de política constructiva este era un problema importante sobre todo evidentemente para la dirección del partido en 1919 esa avalancha dentro de las organizaciones socialistas de posiciones cada vez más proclives a la integración a la tercera internacional va creciendo progresivamente y termina finalmente por lo que se refiere a este año concreto en diciembre de 1900 de diciembre de 1919 con la aprobación en el congreso del partido del partido socialista de una resolución bastante significativa pero que en todo caso incluye los suficientes elementos de vaguedad como para que luego pueda ser reconducida en términos antiterceristas esa resolución establece digamos la idea de mantenerse en el seno de la segunda internacional pero fusionar la segunda internacional que se estaba reconstruyendo y la tercera sobre la base de los principios de la tercera lo cual también era una propuesta bastante ingenua traer el agua con el aceite y de alguna manera también imponer condiciones que obviamente las organizaciones internacionales concernidas no iban en absoluto a respetar entonces esa idea está muy vinculada al sentimiento que era muy típico de los veteranos y que luego los jóvenes creadores del primer partido comunista del partido comunista español resaltaron de manera especialmente aguda esta gente tiene miedo a romper con el pasado es verdad producía un cierto vértigo la ruptura con ese movimiento comunista con sus tradiciones y con muchos años de compañerismo y de colaboración en la lucha social por muchas diferencias ideológicas que hubiera entre unos y otros en este periodo bueno esta resolución sigue a un debate muy fuerte dentro del partido y va acompañada también de una definición mucho más clara en ese sentido por parte del congreso que sigue al del partido socialista en fechas inmediatamente posteriores se hacían los congresos correlativos en las fechas también en diciembre de 1919 y este congreso de las comunidades comunistas decide ya de manera clara y tasativa apoyar el ingreso incondicional en la tercera internacional es verdad que esta decisión estaba fuertemente condicionada por la dependencia que las juventudes socialistas tenían con respeto al partido es decir no era operativa si el partido decidía otra cosa contra ella pero a partir de ahí es donde va a surgir la dinámica que va a conducir a la creación del primer partido comunista español y voy ya avanzando porque veo que se me va pasando el tiempo no va avanzando demasiado rápido como suele suceder en estos casos el tiempo bueno a partir de la aprobación por parte de las juventudes socialistas de esta integración en la internacional comunista se va a desencadenar una serie de contactos que están activados además por la llegada a España de dos delegados de la internacional que son Borodin y Ramírez que era un seudónimo de un activista norteamericano también ha escrito a la internacional que hablaba además con acento mexicano se le conocía por eso Manuel Ramírez era el seudónimo que utilizaba bueno pues Ramírez y Borodin sobre todo Ramírez luego que queda aquí en España inicia una serie de gestiones o de contactos tanto con los terceristas que finalmente en enero de 1900 de 1919 forman ya un bloque se configura lo que podría llamarse el grupo español en defensa de la tercera internacional que está constituido sobre todo por veteranos muchos veteranos del partido que son partidarios no tanto de romper radicalmente con el pasado sino de atraer a la gran masa del partido socialista hacia las posiciones terceristas y por lo tanto utilizar tácticas más o menos moderadas y no radicales de ruptura o de corte y están por otro lado las juventudes comunistas alentados por el grupo de estudiantes socialistas madrileños algunos sectores especialmente activos como las juventudes asturianas y algunos más que quieren ya establecer una ruptura radical no se puede esperar más tiempo es el momento de llegar a cabo esa ruptura y se inicia una especie de conjura secreta lo que no significa que la decisión que se toma en un artículo que publicaba ayer en Mundo Obrero yo creo que no está bien explicado pero bueno lo aclaro un poco no se trata de decir que la ruptura para la creación del partido comunista español fue un resultado de una simple conjura de una simple conspiración pero es verdad que tiene un elemento conspiratorio porque si el partido tiene otra decisión tomada no se puede romper con esa decisión unilateralmente y lo que hay que hacer de alguna manera es esperar a convencer al partido sin embargo las juventudes deciden optar la línea de ruptura ya por su cuenta y es entonces cuando crean el marco para una reunión del comité nacional que con una serie de consultas a las organizaciones locales a las distintas secciones finalmente se reúne el 15 de abril de 1920 y se declara constituido en partido comunista español llegamos ya por lo tanto de alguna manera al desenlace de todo este proceso un proceso de crecimiento de las simpatías terceristas en las organizaciones socialistas y que finalmente termina llevando a la ruptura de aquel sector juvenil más impaciente más deseoso de llevar a cabo ya definitivamente el acercamiento la aproximación y la integración en el movimiento comunista frente a otros sectores más recelosos que quieren alcanzar el mismo objetivo pero sobre bases mucho más consensuadas y sobre todo arrastrando a sectores más amplios del movimiento socialista el partido que se constituye en 1920 y voy avanzando hacia el final el partido que se constituye en 1920 es el partido comunista español no es todavía el partido comunista de España como señala al principio que termina configurándose como tal con la unificación de noviembre de 1921 es un partido conocido como el partido de los 100 niños por la juventud por la bisoñez y también por la escasa base militante que tenía este partido pensemos que las juventudes socialistas de entonces contaban con unos 5 o 6 mil afiliados y los cálculos que se hacen de quienes secundaron o no secundaron la ruptura pues hablan entre mil y dos mil seguramente más cerca de mil que de dos mil es decir muchos militantes juveniles socialistas eran partidarios de la tercera internacional eran partidos de dar el paso pero no de la forma en la que se hizo que consideraban estésicamente acelerada y sobre todo que dejaban el camino al otro sector importante del tercerismo que era el de los veteranos al mismo tiempo era un partido pequeño era un partido muy joven era un partido también tremendamente sectario los textos por ejemplo que hablan de este primer comunismo español de los memorias de Dolores y Báruri o los textos de Amaro del Rosal uno de los 100 niños de los llamados 100 niños de esta época yo creo que lo ilustran bastante claramente no es casualidad que este primer partido estuviera muy alineado en el ámbito internacional por ejemplo con las posturas más izquierdistas dentro de la internacional comunista aquellas que descalificaba Lenin en un folleto que publica por cierto unos meses después de la creación del partido comunista español titulado el izquierdismo la enfermedad infantil del comunismo el partido comunista español era un partido tremendamente izquierdista era antiparlamentario antiparlamentarista tenía muy poca base sindical su periódico se titulaba el comunista se dedicaba fundamentalmente a hacer labor de difusión doctrinaria pero hablaba muy poco de las luchas sociales era un partido típicamente izquierdista era un partido además que odiaba tremendamente manifestaba una fuerte hostilidad hacia los otros sectores terceristas a los que consideraba vacilantes centristas en definitiva que era un término que el segundo congreso internacional comunista popularizó en términos despectivos o de manera despectiva hacia esos sectores más vacilantes por lo tanto ellos se consideraban los auténticos comunistas frente a los otros que finalmente no voy a entrar ya en detalles porque además no tengo tiempo y al final de lo que se trataba es de reconstruir un poco el marco de la creación de este primer partido comunista en España que es el partido comunista español a partir de ese momento hay todavía una larga polémica en el partido socialista que conduce finalmente a una recomposición de las filas antiterceristas sobre todo de las posiciones antiterceristas y finalmente en el congreso que tiene lugar en abril de 1921 los partidarios no ya de la segunda internacional sino de una organización intermedia que va a surgir en este momento que es la unión de Viena terminan predominando sobre los partidarios de integración en la tercera internacional y el partido socialista decide escribirse la unión de Viena que era una etapa de paso para volver otra vez a la vieja internacional y es en ese momento cuando los partidarios de la tercera internacional los delegados partidarios de la tercera internacional unidos a un sector de la dirección del partido en la que estaban además destacados veteranos del partido deciden separarse y fundar el partido comunista obrero español luego llegará la unificación bueno esto es un poco así contada muy a grandes rasgos y seguramente con muchas lagunas y muchas imprecisiones la historia de la constitución de este primer partido comunista español se trataba de una necesidad histórica como decía la historia oficial del partido comunista dado el crecimiento el desarrollo de las luchas obreras etcétera que en un momento determinado se necesitaba dar un salto cualitativo para llegar a la creación de ese movimiento comunista tal como se configuró bueno pues seguramente es una forma un tanto un tanto imprecisa o arcaica o discutible de decirlo pero tampoco era una simple una simple rabieta minoritaria de un sector juvenil radicalizado es decir las luchas sociales de alguna manera en el contexto de la posguerra conducen a una solución que en el terreno organizativo y en el terreno político se está dirigiendo en torno a la formación de un movimiento auténticamente revolucionario que rompa con el sistema y frente al parlamentarismo integrador desarrolle la democracia de los soviets por simplificar un poco la cuestión frente a quienes defienden el restablecimiento del viejo movimiento socialista anterior además en posiciones cada vez más derechizadas y de defensa de la moderación y de la integración de ese viejo movimiento socialista eso estaba sobre el tapete lo que pasa es que en España ese conflicto esa batalla por disputar la hegemonía de la clase obrera organizada y de encaminarla hacia posiciones más revolucionarias a posiciones más moderadas o más reformistas más de recomposición del sistema serán condiciones bastante desiguales por lo tanto el partido comunista el comunismo español en general tanto el primer partido comunista español como el partido comunista de España y el PECOE por el medio digamos fueron partidos comparativamente débiles frente a las decenas de miles incluso centenares de miles de militantes que tenían algunos partidos socialistas los españoles nunca pasaron de ser 3, 4, 5 mil en el mejor de los casos y además en el periodo que va desde 1920 21 hasta la dictadura de Primo Rivera en 1923 son un partido que no solamente no crece sino que está disminuyendo progresivamente va convirtiéndose en un pequeño en un pequeño grupo que ha sido una pequeña secta un partido por otra parte muy dogmático muy sectario donde la impronta de los primeros comunistas los del partido comunista español sobre los más moderados y más sindicalizados por ejemplo integrantes del partido comunista europeo español va a terminar predominando en un contexto además que eso es muy importante para tener en cuenta de alguna manera las limitaciones del primer comunismo español las viejas fidelidades ujetistas y socialistas por un lado y anarquistas por otro se siguen manteniendo pero además la represión el reflujo de las luchas sociales genera una situación completamente distinta es decir el comunismo español surge no en una etapa de despliegue de las luchas sociales sino en una etapa de repliegue de retroceso esa lucha social y eso evidentemente lo va a pagar en el futuro en todo caso por terminar definitivamente la exposición el punto de partida de lo que luego va a ser un partido que yo diría que en cierta manera se refunda en los años 30 el partido comunista de España está dado ya está definido a partir de esta primera iniciativa que es insisto no tanto una iniciativa histórica de ruptura como un pasado reformismo del movimiento obrero toda esa mitología que acompaña de alguna manera la historia oficial del partido comunista de España pero sí es el resultado de un proceso de radicalización y del sufrimiento de vanguardias fuertemente combativas que cuestionaban el modelo de funcionamiento parlamentarizado moderado etcétera etcétera del viejo socialismo y planteaban la necesidad de un salto hacia la construcción de una nueva sociedad ese salto que los 10 días que estremecieron al mundo como decía John Reed había ido generando con esas expectativas con esas ilusiones en todo el movimiento obrero de los diferentes de los diferentes países en la segunda república lo que habrá es lo que yo me atrevería a definir como una especie de refundación una especie de refundación sobre bases nuevas con la conversión del partido comunista y en la época del frente popular y de la guerra civil en un gran partido en un gran partido de masas en un partido auténticamente nacional no solamente un partido de clase sino un partido popular que esto es muy importante y por lo tanto una superación de la situación de impas y de estancamiento de los primeros años del surgimiento del movimiento comunista pero evidentemente lo que pasó en los años 30 hubiera sido imposible sin esta iniciativa que pese a sus limitaciones y a las críticas que vistas desde hoy se le puedan hacer pues representó un proceso y una iniciativa histórica que merece por supuesto ser conmemorada desde el punto de vista de la identificación de quienes todavía aspiramos a ese proceso de transformación social en condiciones nuevas evidentemente no solamente de reconocimiento desde ese punto de vista de identificación sino también de análisis histórico para aprender de los errores y los aciertos muchas gracias por la paciencia los que hayan resistido ahí como yo estoy acostumbrado a actuar en interacción con los oyentes viéndoles la cara pues no sé realmente digamos la sensación que podéis tener a partir de quizás del apresuramiento el apelotonamiento la excesiva la excesiva información que pueden aportar estas reflexiones estas consideraciones mías en todo caso lo dejo y ahí como conclusión de lo que fue este proceso de la creación del primer comunismo español gracias no sé si hay sistemas para establecer algún tipo de diálogo o simplemente lo damos por terminado no sé si hay no sé si hay no sé si hay